Gracias. Ahora vamos a levantar la sesión a las 7.2. Podemos tomar lista. Presente. Disculpen, no se escuchan los nombres, pero se está tomando lista. Síndicas Tejada, Liu, aquí, Walker, Tejeros y no se escuchó lo último. Me imagino que. Muy bien, voy a pasar a la aprobación de la agenda a menos que haya algún cambio. No lo hay. ¿Presenta alguien una moción para aprobar la agenda? Lo hago. Lo segundo. Todos a favor digan sí. Sí. Muy bien. Alguien presenta una moción para aprobar las actas. Lo propongo. Todos a favor digan sí. Gracias. Informe de la sesión. Nada. En la junta decidió tomar acción sobre una sugerencia. Y ahora llegamos al asunto que nos trae aquí. Lo primero es reconocimiento. Lo primero es honrar a la estudiante de Westmore, Chloe Chao, por haber participado en la competencia de Poetry Out Loud. Y con este reconocimiento invitamos a una de los directivos. Permíteme un segundo. Lo leeré, gracias. Bien, voy a leer en voz alta lo que se escribió aquí. Y deseamos felicitar a la estudiante de onceavo grado de Westmore, Chloe, por representar al condado de San Mateo en el concurso de poesía. Poetry Out Loud, que es poesía hablada del Consejo de las Artes de California, que se fue celebrado en el Jean Ranier Little Theater y el Capitol Annex Swing Space en Sacramento. Y por ganar el segundo lugar en este concurso, que se llama Poetry Ourselves. Desde 2019, los campeones de los condados de California han sido también invitados a presentar obras escritas originales a nivel estatal mediante el concurso de escritura creativa Poetry Ourselves. Al final de este concurso, Chloe fue seleccionada como subcampeona con su lectura Detonation de Ocean Vuong y Israfel de Edgar Allan Poe. Después de recibir este honor tan preciado, Chloe compartió que estaba muy agradecida por esa experiencia increíble y dio las gracias a Mara Grimes y a la oficina del condado de San Mateo de las Artes y la Cultura por organizar este evento. También agradeció a su entrenadora, Lisa Rosenberg, y a su profesora de inglés de Westmore, Joao Trang Vargas, por su orientación y apoyo. Como este es un evento anual, Chloe planea completar o competir en la competencia de 2025 también. Si desean más información sobre el Consejo de Artes de California, del concurso Poetry Out Loud, pueden ir a su sitio web. ¿Hay algo que desees decir, Chloe? Sí, siento que ya se dijo mucho en ese breve discurso. Gracias de nuevo, gracias de nuevo, me siento muy agradecida con el condado de San Mateo y con el distrito por este honor y espero poder competir de nuevo el próximo año. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Y ahora vamos a pasar, pero antes de hablar de deportes, no sé si alguien quiera hablar de la sección de poesía antes de hablar de deportes y de ofrecerle sus felicitaciones a Chloe. ¿No? ¿No? Empezamos con los estudiantes del consejo estudiantil o primero alguien más acá. Qué emoción, Chloe. Ha sido muy buena representación de nuestro distrito, de nuestra comunidad. Y de hecho, yo encontré un anuario tuyo del segundo grado. Y dije, mira, esta chica se veía tan tímida y mira lo que ha logrado. Me siento muy orgullosa de ti y de que seas una integrante del Consejo Estudiantil. Además, felicidades. Sé que vas a llegar muy lejos el próximo año. Gracias. Felicidades. Bien hecho y me entusiasma ver que logras el próximo año. De nuevo, felicidades. A menudo me siento sorprendido cuando veo el trabajo que haces aquí del otro trabajo que has hecho arduamente al ir tras esta competencia. Y ojalá que tenga oportunidad de ver eso también. Felicidades, Chloe. Si tuviéramos más tiempo, me encantaría invitarte a que recitaras lo que recitaste en el evento. Se ve que estás trabajando arduamente. Me siento orgulloso de ti. Gracias. Muy bien. Ahora pasaremos a honrar a los campeones de deportes de invierno. Primero tenemos a el equipo de básquetbol de Westmore. Si nos gusta pasar el entrenador, no mordemos. Solamente deseamos... Solamente deseamos... Solamente deseamos... Oh, ¿tin? ¿Quieres? Austin. Westmore High School Girls March the Basketball. El equipo de baloncesto División Océano de Westmore, que es entrenado por el entrenador Austin. El estudiante Vicarelli, Sabrina Caparez. J.C. Capistrano. J.C. Capistrano. Yana Chavez. Angeline Yuen. Athena Mila Torres. Vianna Noble Dean. Ariel Orlino. Ezra Pangalinen. Ezra Pangalinen. Ezra Pangalinen. Kelly Kwan. Ray Sola Appa. Ray Sola Appa. Christine Zeng. Riley Bangard. Micaela Cabrera. Y Princes de la Cruz. G. SP group. B. PIN. G. PIN. C. PIN. El siguiente equipo es el equipo de preparatoria de baloncesto de preparatoria de Westmore. Es el equipo de los chicos. Y tenemos aquí el entrenador Banda. Deseo invitar a mi asistente George Gamma a que venga a ayudarme a presentar, por favor. Ray Lane Abiquay. El siguiente líder es Roman Banda. Él es en Capua, Melissa Dia. No se encuentran aquí, juegan otros deportes. Sherman Fong, James Nguyen, Nathan Maugh. El equipo de Primer Liga. Isaia Navarro, que es de el segundo año. El estudiante del último año, Aiden Patricio. Hay un par de personas que no se encuentran aquí. Uno es Jacob Pollard, Michael Briolo. El estudiante de último grado de segundo equipo, Brad Ford. El segundo equipo es Joe Zao. Y un par de administradores que no están aquí. Javier Manila, Christian Ovidio y Preston Francisco. Y el jugador más valioso del equipo es Denny Ovaya. El jugador más valioso de la liga. El jugador más valioso de la liga. Guadalupe. Si,ggedana, a gente de un. El jugador más valioso de la liga. Tu, tu, te. el equipo de lucha de west moore estamos invitando a su entrenador El entrenador están aquí también sus asistentes y aquí se encuentran. Adelie Kukubista, Abdul Aziz, Will Mohamed, Will Mohamed, Marcos Lim, ¿Vale? Gracias. 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 So the next school we're honoring is Terranova High School's wrestling team with coach. La siguiente escuela que honraremos es de hecho el equipo de lucha de Terranova con su entrenadora. ¿Entrenadora puede decir su nombre completo? Sí, es Serena Conishirody. Muchas gracias. Y está alguno de los otros entrenadores aquí, sí, todo el equipo. Felipe Flores y Jared Avilera. Me gustaría llamar ahora a nuestros atletas. Todos llegaron a CCS Masters. Uno avanzó, calificó para el estado y otro quedó en segundo lugar como elegible para el estado. Sofía Esadoro. Sofía fue campeona CCS en su clase de peso y fue la atleta que pasó a nivel estatal. Joseph Wynn Wilson. No se encuentra aquí. Él fue el atleta alterno para el estado. Eva Mendoza. Alea Anderson. Emily Dorr. Emily Dorr. Sisters. And Tyler Rosen. Sisters y luego Tyler Rosen. Oh, and Tyler was also a TAL count. Tyler también fue campeón de APL APL. Bueno. Gracias. 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 el siguiente reconocimiento es para jugadores individuales para jugadores defensivos del año de ni smith no se encuentra aquí bueno no sabía si iba a estar presente para recibirlo la siguiente escuela escuela es el equipo de fútbol femenil de la preparatoria oceana se encuentra su entrenadora nos y así es la asistente de entrenadora no entonces en este caso yo daré esos reconocimientos primero tenemos a hacer a bayou se encuentra quizá ahora sara te invitamos a que te pongas de pie al frente y van a de mi trova o si ese rollo el en epicari chanlin ekaya chalian eka leila fletcher jordan hache 글이 stacy jeanne jones jordan jordan j dall jordan jordan y leslie victoria sexton gianda mikayla torres Es una de las administradoras, están aquí las administradoras. Pienso que Oceana tiene su semana interina y creo que por eso quizás no están aquí sus atletas, en su mayoría Alisa Cubas. So, at this time, I'm just going to open it up. Ahora voy a pasar la palabra en caso de que los directivos tengan algo que agregar tanto los integrantes de la junta escolar como del consejo estudiantil. Felicidades a todos. Siento cierta conexión a algunos de estos equipos. Veo que el entrenador G se encuentra aquí. Mi hija jugó con él. Y fueron como una versión de los titanes. Y ella también va a la escuela en Oceana. Así que he visto a muchos de ustedes en la escuela y también al equipo United. Creo que personas de Terranova y de Belamar. Felicidades. Se siente un ambiente diferente cuando están aquí los estudiantes. Y felicidades también a los entrenadores. Y siempre es genial tener aquí a los estudiantes. Es siempre un punto destacado para nosotros cuando podemos reconocer sus logros. Felicidades por una buena temporada. Bien hecho. También quería decir que, bueno, yo he sido madre de atletas y no es difícil ser alumno y atleta. No, no solo es difícil llegar a esos niveles de competencia. Aparte, tiene que hacer trabajo adicional. Así que todos los atletas. Felicidades. Los maestros, los otros docentes que les han ayudado. Y sus padres y tutores legales. El apoyo que les han dado. No solo en preparatoria, sino que muchos de ustedes llevan jugando mucho tiempo. Así que les felicito a todos. Y también a todo el distrito. Porque fíjense, aquí es estelar la cantidad de participantes y público. Felicidades. Algo que más admiro de los atletas, alumnos, es su compromiso. Tengo una hija que juega balonceston Jeff, un hijo en clubes de soccer. Y la cantidad de esmero que aplican, lo que hacen durante tiempos prolongados, el sacrificio que aplican diariamente ustedes. Dicen mucho de su carácter, lo que pueden hacer en cuanto a administración de tiempo, enfoque en calificaciones, en lo académico. Todo lo que se requiere para tener buenas calificaciones, para jugar, mantenerse en forma. Así que felicidades y buena suerte el año entrante y en todo lo que hagan el año entrante. Felicidades. 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 No se alcanza a ver. Pero, solo les quiero decir que estoy muy orgullosa de mi escuela. Aprender el micrófono. Comentario inaudible. Comentario inaudible. Comentario inaudible. Ahora sí, hay que prender los teléfonos también. Los micrófonos, perdón. No se escuchó. Así que, bueno, quiero decir primeramente que Westmore no han tenido programas de lucha en mucho tiempo. Esta es la primera vez. Así que, felicitaciones y también a todos los coaches, entrenadores y voluntarios. No podemos tener programas deportivos sin ellos y los voluntarios que horas y horas nos brindan. No pagamos tanto como distrito. Esto lo hacen por su amor y pasión hacia los alumnos. Y por eso voy a estar siempre agradecida. Y también a los estudiantes. Quiero decirles que hay muchas razones por las cuales venir a la escuela. Y una de ellas puede ser el deporte en el que forman parte. Y entendemos y por eso queremos reconocer no nada más la excelencia académica, sino deportiva. Porque los maestros hacen mucho. En cuanto a equipos, como impulsarlos, prepararlos y salir adelante. Eso enseñan los maestros de deportes y son destrezas que van a usar en la vida después de la escuela. Y me gusta ver sus visitas también porque se requiere de todo tipo de integrantes. El formar una comunidad como esta y de gran esfuerzo. Gracias, entrenadores, alumnos. Felicitaciones. Y le doy la palabra a la superintendente. Gracias. Solamente reiterar algo que dijo la integrante Tejada. Que bueno, no lo había apreciado. No lo había vivido hasta no ver cómo participaba su hija en deportes. Uno se esmera al máximo en las clases. Y aparte se quedan horas y horas. Uno saliendo más tarde, llegando a casa más tarde. Y no solo tarde, sino agotadísimas y agotadísimos. Así que felicidades por todo el esfuerzo que ponen en sus estudios. Y lo extracurricular es genial ser reconocidos por lo lejos que han llegado. Y también incluso quienes no llegaron a un título. Me enorgullecen todos. Así que felicidades. Felicitaciones. Y ahora vamos a pasar a otros temas. Y si no se quieren quedar, pueden irse. O si quieren quedarse, escuchar los otros temas también. Vamos a darles un minutito para despejar la sala. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Gracias. Gracias. Good morning, brother. Good to see you, man. I see him a lot, and it bugs me that I can't remember. bien así que vamos vamos a pasar a la informa directiva de la junta directiva empezamos con los integrantes estamos en informes ante la junta directiva si tienen algo que informar bueno en la escuela tuvimos nuestro baile de primavera un evento muy divertido y también el viernes pasado fue el último día de clubes de recaudación de clubes en el año escolar y de recaudación de fondos y el pastel de tres leches nos fue muy bien se agotaron existencias y también raspados se vendieron nos fue muy bien y también el día de hoy tuvimos un evento a la hora del almuerzo y en ese evento celebramos la semana internacionales esta vez de latinos así que nuestro grupo unidad creamos un gran ambiente de unión y baile muy lindo en jefferson estamos en la semana internacional y hay arte con gis en todo el plantel muchas actividades y clubes y vamos a terminar la semana con una asamblea multicultural va a haber presentaciones también club folclórico mostrando todo lo que hacen y la semana pasada estoy volviendo la semana pasada también tuvimos un asadito en aprecio a los grupos deportivos porque tuvimos tres béisbol barminton y también campo travieso fue una noche de aprecio así que tuvimos un asadito gratuito para todas las familias de los jugadores los jugadores después de los partidos y también todos los pues aficionados y los participantes públicos gracias en oceana estamos en semana interina una semana en la que los alumnos se apuntan para experiencias adaptativas por ejemplo ir a universidades a tiendas de segunda mano a washington y también el día de los de doceavo el viernes pasado para que los de doceavo presentaran ante otros alumnos sobre un tema de su investigación desde hace un año es mucho trabajo en cuanto a ensayos y evaluaciones también tenemos una galería el 26 de va a ver presentaciones teatrales también va a haber una de arte y se van a poner a la venta las obras de arte y también el 4 de mayo vamos a tener baile de primavera todavía no se sabe cuál va a ser la sede del evento va a ser sorpresa y también tenemos una iniciativa de béisbol de oceana que históricamente va a ser la primera vez que hemos tenido béisbol en bastante tiempo así que todos están muy entusiasmados de eso y también vamos a tener martes de terapia el 23 de abril sin cita previa para sacar de él es el estigma la salud mental va a haber todo tipo de terapia como muñecos hacer manualidades y diarios en turnover también tenemos una declaración con una donación de sangre recaudación una nueva obra que se llama shrek que está en marcha y también tenemos recaudación de fondos para los distintos equipos deportivos y vendemos por ejemplo chocolates y todo eso y con eso concluye en wasmore también hemos terminado el musical reciente la celina dos semanas tres perdón y también tuvimos selecciones de el estudiantado y también el informe de wasp lo recibimos y tengo entendido que nos fue muy bien tuve la suerte de asistir a dicha obra dicha musical vaselina grace felicidades estuvo genial todos los actores personal el departamento de teatro que técnicamente no tienen uno cierto es el club de drama es un teatro un esfuerzo teatral maravilloso de hasta es maestro warden ayudó un vestuario parley también personal en distintas funciones bien fui al festival artístico de los alumnos de transición un estudio de arte en la misión para adultos con necesidades especiales y realmente fue muy entrañable ir y celebrar con familias con los estudiantes y fue una especie de reunión porque llegué y vi a padres a quienes no había visto desde que mi niña está en primaria y su hija megan ahora ya es una ejercita y habló con orgullo sobre su trabajo artístico y es muy grato ver que muchas de estas obras van a adornar los muros de nuestras nuevas oficinas distritales y de educación para adultos y también como parte de la conmoción de san mateo la condición sobre el estatus de mujeres había una conferencia la paz la semana pasada le con este va ahí la icónica dolores huerta fue algo que realmente inspiró como evento y de hecho me reuní con otras personas que no había visto en mucho tiempo una de ellas una mamá del pt que había conocido de franklin otra con la que la preparatoria en jefe se enteró quiso ir y nos reunimos ahí nuevamente así que fue un evento genial y anticipo planear el siguiente gracias si vaselina que increíble presentación yo también fui de muchos aspectos fue una buena producción no sólo la presentación teatral así que felicidades al elenco y producción también fui a la exhibición de arte de océano el viernes no era evaluador solamente observador lo cual es muy liberador el poder disfrutar de las presentaciones felicitaciones a los alumnos de 12 y lo que van a hacer los jóvenes en el futuro en la última reunión hablé sobre era fin de semana de apertura de vaselina promoviendo y felicitaciones especialmente la escena de desertor de la escuela de cosmetología vestuario escenografía actores todo excelente estuvo maravilloso así que hablamos de las artes de los deportes de primavera todos los premiados y siento que ya estamos casi por llegar al final del año escolar contentos y a la vez tristes porque mi hija está en 12 pero que todos podamos encontrar alegría y júbilo estos últimos cuatro meses si hablando de vaselina todos y yo también fui el viernes 28 y fue algo que me sorprendió fue muy grato como dicen todos de mucho entretenimiento bien hecha con buenas actuaciones no solamente como una obra de preparatoria sino una obra trata teatral general y y esa fue la sensación al salir de ahí que habíamos visto una obra todas sus palabras todo lo que usaron de escenografía vestuario etcétera también realmente hizo que fuera muy muy grato ver la obra yo fui a casi todos los eventos que ya mencionaron no lo voy a reiterar yo voy a decir lo mismo yo también estuve en esos eventos y les voy a decir un par de cosas sobre la exhibición de los de 12 o este es el primer año que fui evaluadora comunitaria normalmente nada más llegó de visita aleatoria a los salones esta vez desde una perspectiva distinta con una rúbrica calificando no sé si fue desde mi perspectiva distinta o que fueron presentaciones excelentes pero me dejaron realmente no nada que presentaciones tan profesionales hasta mejores que las que hacemos nosotros aquí como adultos están tan preparados los alumnos con tan buen estilo y temas y ritmo y realmente me dejaron impresionada y también mencionar que esperamos que como muchos de ustedes ya saben y lo estoy poniendo en mi mensaje semanal he cambiado el calendario dejando abiertos los lunes para ir a las escuelas todo el día y todos los lunes y nunca había hecho eso siempre tengo muchos muchas reuniones así que ya las estoy programando para otros días y los últimos dos lunes finalmente he podido estar en las escuelas todo el día así que el lunes pasado estuve en las escuelas de pacífica en oceana terrenova y en los salones de transición adulta y educación adulta y cuando estaban estos planteles estuve mucho tiempo en los salones y a veces caminando recorriendo con platicando con personas y ayer estuve en el otro conjunto de escuelas todo el día empecé en jefferson luego en tornton luego en westmore y simplemente y hasta ahora viendo estoy anticipando más así que marca la diferencia el yo poder conectar crear conexión con los alumnos ver qué pasa en los salones desde una perspectiva distinta y ha sido genial he visto cosas maravillosas ya he conocido ya conocía mucha gente y alumnos que no conocía así eso es lo que destacó gracias y ahora pasaremos el informe del sindicato a efe de casos 81 etna no hay nada que reportar muy bien y me salte esto pero hay algún directivo que desee reportar algo de los subcomités no muy bien ahora pasamos a la agenda consensuada si alguien desea destacar alguno de los artículos si no si no es así alguien quiere proponer que se apruebe lo propongo todos a favor si hay alguna tarjeta de algún comentario del público no muy bien entonces pasamos al primer punto de debate que es a el club de los boys and girls club de la península y para eso le paso la palabra a la señora presta gracias deseo darles bienvenida al equipo de futuros graduados del club de boys and girls club y en esta participan las escuelas westmore y jefferson y este club apoya a los estudiantes desde el primer grado hasta graduación les ayuda con sus solicitudes para la universidad también con destrezas sociales como pedir ayuda como accesar los recursos y las solicitudes para este programa programa empiezan antes del décimo grado y el apoyo continúa hasta la graduación y de hecho esa información viene del club boys and girls club de la península ellos me han dado este reporte así que no puedo tomar crédito y ahora le paso la palabra a adrian muchas gracias superintendente presta me entusiasma poder pasar un poco de tiempo con ustedes esta noche gracias por agregarnos a la agenda quiero empezar por mostrar mi aprecio a todo el equipo que ha hecho que este programa sea exitoso empezando con la superintendente quien marca el paso para las demás personas en jefferson y westmore diríamos que esa es una de las colaboraciones que tenemos con las escuelas más fuertes y eso se podrá ver en el informe que daré hoy también deseo destacar que todas las imágenes de nuestra presentación son de estudiantes de jefferson y westmore y después de este año y medio previos que hemos hecho nuestro trabajo ahí esa primera fotografía es de la academia de verano en el el colegio comunitario de san mateo y esto nos entusiasmó mucho y vamos a hablar un poquito más de las academias en un momento y para arraigarnos en esto ya la superintendente dio un resumen pero future grads o futuros graduados es un programa que empieza durante el primer año de preparatoria o el noveno grado hasta la graduación algunos estudiantes si están en el programa por cuatro años y de hecho nos comprometemos también ayudarlos en los seis años posteriores a su graduación de la preparatoria y colaboramos con la familia la escuela y con personal de futuros graduados para hacer que este programa tenga éxito y me entusiasma ver a antiguos y participantes de futuros graduados aquí presentes en la en el público este programa lo lanzamos el año pasado en jefferson en westmore hasta entonces habíamos estado operando del sur de el condado de san mateo particularmente con el equipo de la preparatoria secuoya así que los resultados que ustedes verán aquí son representativos del trabajo que hemos hecho en los últimos seis a siete años ahora deseo hablar de la elegibilidad les pedimos a los estudiantes que se unan al programa y eso es lo que les pedimos a los estudiantes ustedes pueden ver que los criterios son muy amplios porque entendemos que los estudiantes quizás desean agregarse al programa a diferentes niveles y si les pedimos que sean parte de uno de los planteles participantes ya que los programas se llevan a cabo en las escuelas antes del almuerzo y después de la escuela perdón durante el almuerzo después de la escuela derecho nuestros requisitos son muy mínimos comparados a otras escuelas y por eso les pedimos que tengan una disposición a estar disponibles en otras por dos o tres horas al mes y sé que hay un deseo para la universidad y en muchas ocasiones los estudiantes se unen a porque desean explorar ese aspecto y nosotros les decimos que si desean a explorarlo les podemos ayudar y entendemos como dije antes que es bueno que aceptemos que los estudiantes se presenten a diferentes niveles porque eso hace que el programa sea factible para ellos a los estudiantes que hemos hecho partícipes por ejemplo aquí empezamos el año pasado con la corte de el segundo año de preparatorio de jefferson y westmore estos estudiantes ahora son estudiantes de penúltimo grado algunos de ellos están aquí presentes como integrantes del consejo estudiantil y también están aquí los estudiantes de el segundo año de preparatoria que reclutamos este año y tenemos a teníamos una meta de 42 estudiantes por plantel y de hecho hemos excedido esa meta y continuaremos expandiendo la corte conforme expandimos el programa también deseo compartir con ustedes cuáles son los resultados que buscamos a largo plazo y estos resultados ya son una realidad en el sur del condado de san mateo donde hemos estado operando desde el 2016 100% de nuestros estudiantes participantes se gradúan de la preparatoria a lo que no es sorprendente ya que somos un programa para dar acceso a la universidad 96% se matriculan en una universidad y esta es la tasa que vemos el primer año después de la graduación y a la estadística más significativa es que tenemos 95% de estudiantes que regresan de la universidad después de haber completado su primer año de la universidad la investigación nos dice que los estudiantes que empiezan con éxitos en su segundo año de universidad tiene mayores probabilidades de completar su diploma universitario y como nuestras tasas son altas nos hemos propuesto mantener así de altos de alta las tasas y de hecho hasta elevarlas más y vamos a hablar en un momento sobre cómo logramos esto a todo lo estás controlando no me había dado cuenta muy bien ahora le voy a pasar la palabra a adrian y me di cuenta que ni siquiera me presenté al principio yo soy es mejor tiz directora de los programas de preparatoria y educación post secundaria y ha estado trabajando con ustedes en los últimos dos años de hecho su programa es uno de nuestros favoritos a que hemos podido realmente expandir con varios colaboradores de las escuelas y ahora le paso la palabra a mi colega adrián en delgadillo que juntamente con margaret supervisan los el desempeño del programa y ellos podrán hablar de cada programa muy bien perfecto me lanzaré de nuevo soy adrián delgadillo el el año el segundo año del programa empieza con preparar a los estudiantes para que vean es de candidatos competitivos para la universidad y empezamos con una descripción de la universidad y les decimos que este programa se trata de crear comunidad para ellos y para ya que ser una comunidad con la que sea por 5 o 6 años el penúltimo año es difícil para los muchos estudiantes pero es divertido porque nosotros ofrecemos recorridos de las universidades gratuitas y esperamos que de hecho esto ayude a luego a los estudiantes a seleccionar la universidad también sabemos que los ensayos que preparan los estudiantes para la admisión a la universidad es algo con lo que les ayudamos de hecho acabamos de terminar de concluir dos talleres para preparar los estudiantes a redactar su ensayo para admisión ante la universidad el último año de la preparatoria bueno para entonces ya los hemos preparado a los estudiantes con diferentes cosas y en este último año de la preparatoria es cuando deben de solicitar asistencia financiera y les ayudamos con eso y también les ayudamos a solicitar admisión a las universidades algo ha habido algunos cambios en la educación media superior de hecho damos asesoría individual desde a soporte o apoyo académico apoyo financiero porque a veces a pasan particularmente con estudiantes que son de primera generación que van a la universidad y también les ayudamos a plantearse qué harán después de graduarse de la universidad y eso conlleva mucha preparación y también incluimos planificación financiera en los apoyos que les damos y también ofrecemos apoyo cuando se van a transferir de una escuela a otra les ayudamos con sus calificaciones con su promedio académico y si deciden ir a o de una universidad de dos años a una de cuatro años les apoyamos con ese cambio y también estamos muy emocionados de compartir que aparte de los servicios que ofrecemos durante el año académico para preparar a los estudiantes para la universidad también ofrecemos muchas oportunidades de prepararse para la carrera en particular a los estudiantes de jefferson y westmore cada mes les ofrecemos talleres adicionales que se enfocan en prepararse para una carrera tenemos talleres para preparar el currículo vital les hablamos sobre cómo prepararse para las entrevistas de trabajo para y a estos talleres pueden venir cualquier participante de future grads para prepararse para una carrera también expandimos los servicios y los ofrecemos en el verano y en el verano ofrecemos una variedad de oportunidades de aprendiz o de pasar días y el año pasado los estudiantes de jefferson y westmore participaron en pasantías en los planteles del club boys and girls club y también tuvimos a cuatro estudiantes de jefferson y de westmore que participaron en el programa de pasantes de jugo y tomaron rotación por cinco semanas en diferentes edificios de jugo para explorar diferentes carreras en jugo continuaremos esto en el verano y de hecho hemos expandido las oportunidades de pasantías para los estudiantes de preparatoria y además también ofrecemos a recorridos a diferentes empresas para que los estudiantes vean sus instalaciones y consideren las carreras de esas empresas ya fuimos a electrónica cards 23 en mi youtube a sales force ya muchas otras empresas y lanzamos este programa primordialmente la semana pasada cuando 28 estudiantes de jefferson y westmore pudieron a tomar el recorrido para explorar diferentes carreras y campos haremos lo mismo este verano y algo que es muy importante para nosotros es asegurarnos de que tengamos la voz de los estudiantes en todo lo que hacemos ya sea un taller o algún acto siempre les pedimos a los comentarios que compartan sus comentarios y experiencias así que deseamos ahora compartir algunas de las cosas que han dicho los estudiantes uno dijo yo en realidad no sabía cómo empezar a escribir mi ensayo para la universidad y ahora después de ese taller he recibido mucha ayuda y nueva información otro estudiante dijo a siento que ahora ya hace más de lo que sabía antes porque antes no tenía ayuda este mes pasado los estudiantes de segundo año de preparatoria exploraron cómo hacer una presentación y uno dijo me gustó darme tenerme la oportunidad por tener la oportunidad de conocerme a mí mismo mejor ahora en los estudiantes que ya pasaron de el segundo año tercero y los tercero a cuarto y a eso ha causado que se expanda más el número de participantes ahora nuestra meta es incrementar el número a 50 estudiantes en jefferson es 60 en westmore y nos da un gusto poder ofrecerle esto a nuestra comunidad escolar así que este año estaremos ofreciendo de nuevo el programa del 3 al 7 de junio que es un un programa intensivo en skyline college a los estudiantes que van empezando su trayectoria ahora estamos actualmente reclutando estudiantes del noveno y décimo grado si desean vernos en acción les enviaremos una invitación para que vengan a vernos donde estaremos en el colegio skyline en junio y esperamos verlos ahí para que venga el trabajo que hacemos muchas gracias preguntas o comentarios cuando veo margaret adrienne ya es me me emocioné si yo también me emocioné cuando te vi sentada ahí me siento muy agradecida siento que este programa es realmente importante para estudiantes de preparatoria particularmente porque yo personalmente soy parte del programa de futuros graduados y he estado recibiendo mucha ayuda del programa y la más grande ayuda han sido los recorridos de las universidades porque yo estaba muy segura de que quería ir a cierta universidad pero cuando fui a los recorridos el sur de california cambié de pensar y me dije este es mucho mejor así que creo que ya encontré la escuela de mis sueños gracias al programa recibí mucha información y la oportunidad de recorrer la universidad me dio la oportunidad de ver cuánto tendría que caminar para llegar de una clase a otra así que me siento muy agradecida por esa oportunidad y también por el taller para redacción del currículo beta yo como dijo alguien más me sentía perdida antes del taller no sabía ni por dónde empezar para para hacerlo de manera profesional pero el taller nos dio varios ejemplos y hasta una fórmula exacta para escribirlo lo que hizo que eso fuera mucho más fácil y en lugar de sentirse como una tarea se me hizo algo muy emocionante porque lo veo como una oportunidad de escribir sobre mí misma muchas gracias yo también he sido parte de futuros graduados desde que me uní a westmore y ahora que soy en jefferson tengo tres años en el programa y personalmente pienso que es uno de los programas más divertidos del que yo formo parte he pasado por mucho con este programa fui al taller de verano y el año pasado en skyline y fue genial porque presentaron o nos ponen en situaciones como de la vida de real para que lo podamos analizar como si estuviéramos pasando nosotras mismas por esa experiencia y tuvieron muchas otras actividades que fueron muy útiles para ayudarles a los estudiantes a ponerse en esta en ese lugar de solucionar problemas y superar situaciones difíciles y también yo gracias al programa he solicitado admisión al programa de neurociencias de stanford es en realidad uno de los mejores programas que tiene jefferson y me siento muy orgullosa de ser parte de él yo solo deseo decir que a mí me parece que ese es un programa genial y por esos motivos precisamente primero que nada gracias por la presentación ha sido muy informativa ni siquiera sabía que este club existía y así que tendré que leer un poquito más al respecto creo que es algo con lo que a veces batallan los padres estudiantes en preparatoria porque no saben cómo poder apoyarles con el proceso y ustedes les dan a los estudiantes la oportunidad de aprender esas lecciones y de adquirir estas herramientas necesarias particularmente el ayudarles a llegar a los a los campus universitarios para que vean cuál sería la experiencia pienso que los inspira habiendo dicho eso yo pienso que a una cosa es soñar por algo y saber que está ahí es una cosa pero poder tocarlo como algo tangible es algo diferente y este programa está logrando esto la otra pregunta que tengo es porque nada más jefferson y westmore porque no terra nova o thorne o las otras escuelas del distrito superintendente presta desea usted contestar esa pregunta yo solamente me preocupa la pregunta es que si por qué no está disponible en otros planteles a que qué gracioso recientemente yo estaba haciendo cabildeo con el programa de boys and girls club para que estuvieran presentes en las otras escuelas pero no desean meter nada en aprietos pero creo que tiene que ver con los grupos demográficos si aunque no somos exclusivos para estudiantes o de estudiantes de primera generación y que se les considera el city de bajos ingresos y en esas escuelas de westmore y jefferson hay un más alta tasa de estudiantes que caen en esa categoría y por eso estamos enfocados ahí y el contexto más amplio de cómo hacemos esto es que como organización de la unión apenas nos expandimos al norte de san mateo hace dos años así que primero debemos asegurarnos de estar trabajando a nuestra a lo que permite nuestra capacidad nuestra infraestructura y recursos porque hemos hecho ciertos compromisos y queremos poder honrar eso así que eso es lo que está pasando en nuestro contexto es me fue más elocuente sí porque no fue una denegación rotunda rotunda sino más bien a algo porque por el momento no se puede hacer si es que veo que es genial para los estudiantes dijo el superintendente walker adelante directiva tejada levanté la mano ven bien pues fue muy lindo verlos a todos pues fue muy lindo verlos a todos eres miembro de directivos y de enviarle entonces tú entiendes esto bueno y realmente me complace tener a grados futuros en este programa en el distrito cuando la superintendente presta nos dijo está tan entusiasmada y pensamos claro que sí hagamos todo lo que podamos para que esto se logre y teniendo a dos de nuestros estudiantes en el programa dando testimonio es maravilloso el que ustedes hayan tenido un impacto en sus vidas dice muchísimo así que algo que me encanta de este apoyo secundario a nivel en la orientación consejería planeación financiera es bien importante porque uno no aprende eso a edad temprana incluso a mayor edad y esto lo que me recuerda esto es que bueno yo fui a Jefferson soy de primera generación aquí nacida en el país mis tres hermanos mayores esperaba que trabajaran después de la preparatoria dos de ellos lograron obtener licenciaturas de dos años y trabajar inmediatamente yo fui la primera en tener la oportunidad a solicitar ingreso de hecho yo me di esa oportunidad porque de esto hablaban en la escuela hablaban de clases de asignación avanzada y todo eso hice participa en todos los clubes y entré al sistema de universidades de cal pero no sabía yo y lo difícil que iba a hacer para nuestra familia y decidí no hacerlo y me puse a hablar con la familia de eso porque no teníamos dinero no podía yo hacerles eso y ahora estoy hablando de 1991 y recientemente las hijas de mi amiga entraron a UCLA y a todas estas escuelas pero también de primera generación y no podían obtener la orientación financiera para tener todo tipo de becas disponibles y pensaron bueno puedo tratar de ir a un colegio comunitario y luego trasladarme porque así le voy a ahorrar dinero a mi familia y estoy descubriendo que si los estudiantes quieren ir a la universidad no solo es un sueño pero también una realidad y este programa les ayuda a lograrlo pero yo sé que de esto hemos hablado en los últimos años de cerciorarnos de que en las escuelas haya talleres sobre estos temas de paz a la solicitud que esperar a edad y temprana así que el traerlos a ustedes hoy por hoy es genial y de mucho empoderamiento y que bien que fortalece fortalece la voz estudiantil va a dar forma al programa porque cada comunidad varía así que muchas gracias muchas gracias y muchas gracias y si me acuerdo haberlos visto el verano pasado en un evento de recaudación de fondo y cuando recién lo planteó la superintendente presta me acuerdo que no entendía bien que iba a lograr el programa pero ya viendo la presentación y testimonio de alumnos de otras escuelas y ahora nuestras propias alumnas aquí de hecho ver los datos es maravilloso lo que están haciendo para nuestros alumnos y por ellos yo sé que están teniendo un objetivo de entre 40 a 60 tienen un límite específico si fueran por ejemplo 400 o 130 interesados aceptarían si determinaríamos cómo hacerle nunca le hemos hemos rechazado a ningún alumno parte del programa nos ayuda a aprender servicio a alumnos nada más tendríamos que ponernos de acuerdo en los horarios pero los planteles nos han dado un espacio constante y por ello hemos podido dar servicio más estamos tratando de aumentar porcentajes para el año entrante pero si queremos reclutar a todos y también buscarían a más mentores verdad para el programa si vamos a aumentar el equipo por lo menos por un miembro adicional el año entrante el año entrante vamos a estar en todos los grados bueno desde décimo octavo doceavo con grupos y por eso tenemos que tener en cuenta nuestros compromisos por todo el distrito pues muchas gracias nos entusiasma mucho ver los datos y de aquí a 23 años ver cómo les va a los alumnos en la universidad cómo van teniendo éxito los entusiasma sí y anticipamos una futura presentación para la generación 2025 para ver cómo les les fue cuánto éxito han tenido me entusiasmé tanto que olvidé mencionar algo por tanto entusiasmo ya me tranquilice y dije al momento hay algo más que bueno con relación a lo que usted menciona así que me llega al corazón en las reuniones con los padres mi mamá y yo fuimos ella quería que yo fuera con ella y me encantó que la sesión fuera en español porque no muchos padres hablan inglés y toda esta información sobre las becas subvenciones estaba proporcionando para prepararles y por ello hemos solicitado ser parte de este grupo porque estamos interesados en la universidad así que esto fue de gran ayuda de hecho y como dije el haber dado las reuniones en el idioma natal lengua materna que hablan nuestros padres fue muy significativo porque entienden de lo que hablamos no nada más se quedan viendo y asintiendo con la cabeza sino que realmente captan quería añadir algo también con base en lo que dijo mis quejada también sí se reúnen con los padres de familia me parece dos veces o tres al año y eso pienso yo que es de gran ayuda porque la mayoría de reuniones son por zoom de hecho son tres opciones una en la escuela una en el club boys and girls club y luego otra por zoom lo cual es de gran ayuda y mi mamá se entusiasma y empieza a platicar conmigo del club me dice si sabías que tal y tal y luego si mamá y también quería mencionar que hay oportunidades para interactuar con otras escuelas otras personas y es una genial oportunidad para nosotros como estudiantes y también para mí como latina de primera generación generación genial para mí porque el año pasado mi nivel de inglés no era muy buena pero gracias a future grads conocí a gente de westmore del city que también habían tenido esas oportunidades no nada más estar con la comunidad de jefferson sino de todas las escuelas y creo que no siempre tenemos esas oportunidades pero gracias a los paseos escolares y actividades de verano me parece que si dos veces al año tienen se me olvida como como se llama pero por ejemplo fuimos a jugar boliche el año pasado y a realizar esas actividades tan divertidas y conocer a otros participantes así que es una excelente oportunidad que nos han dado gracias por el adendo por mes gracias no tengo mucho que añadir sino que más que nada darles las gracias por su gran labor y por motivar tanto a los estudiantes gracias solamente quiero agregar rápidamente un par de cosas primero tenemos a dos representantes de jefferson aquí porque preguntaron en la reunión asesora queremos ir ambas está bien porque queremos estar ahí para la presentación de future grads genial eso y darles las gracias por un excelente programa cuando boys and girls club me hizo esta propuesta yo bueno me gustó pero no sabía yo pensaba que era normalmente para niños más jóvenes tenemos programación para alumnos de preparatoria y pues la realidad es que no podría sentir más agradecimiento muchísimo agradecimiento y también hacia el personal y ustedes me elogian digamos pero es que yo no force a nadie a que les quiera la bienvenida en las escuelas sino que viene de ellos y de igual manera a los autobuses en el departamento de transporte se organizó para llevar a los alumnos a donde tenía que ir porque yo sé que no es fácil y es costoso las compañías de autobuses así que bueno también felicitaciones al personal que hace de esto algo posible para que ustedes hagan su trabajo pero gracias a ustedes también otra pregunta yo soy de océano y tengo entendido que nuestra escuela no tiene la composición demográfica para que fuera pero si tienen recomendaciones para alumnos que buscan orientación para solicitar ingresos a universidades como solicitarlo como hacer sus currículum vitae proporcionan este tipo de orientación bueno hay distintas maneras en respuesta a esto primero y principal lo que puede haber en el plantel en el centro de carreras y orientación incluso con nuestros planteles hermanos digamos así pues felicitamos todo lo que están hecho ya tan genial de por sí y yo creo que un buen momento para hacer eso de lo que hablas como preparación de carreras y trabajo preliminar para la universidad eso se lleva a cabo en el verano y los colegios comunitarios son un buen recurso para un poco de eso así como por ejemplo san francisco state tiene muchos programas que ofrecen a los alumnos de preparatoria en verano y los centros de colegio carreras también sus planteles pueden tener una lista de de lo que ofrecen a nivel local pero en verano es también cuando nos llegan muchísimas solicitudes de alumnos que no son de un ningún plantel en particular así que esto es el tipo de información que le daría cualquier alumno y por último decir en breve pues gracias por su trabajo por venir y porque yo sé que el enfoque está por a lo alto pero daily city también refleja una composición demográfica donde que bueno que también estamos recibiendo servicios integrales como en el condado sur y lo segundo que quería decir es que estoy agradecida de que hay intención en cuanto a los recursos a donde se destinan y conllevan cierta intención porque se requiere ayuda y también estoy viendo aquellas comunidades que tienen dificultades históricamente contribuyen o que impiden el acceso a la educación superior por ejemplo yo no pude ir antes a la universidad pero fui esa persona para mis hijos puedo llenar una solicitud falsa y aún así no es fácil no me puedo imaginar cómo lo es cuando el idioma natal no es el inglés y en segundo plano cuando mi hija fue a UC Davis hizo el traslado desde un colegio comunitario porque es más económico en su clase las distintas clases me parece que hay como cuatro de carácter médico ella era la única afroamericana en su clase de su generación de más de mil habían otros alumnos afrodescendientes de otros países pero ella era la única habiendo nacido aquí en toda su generación americana entonces lo logró no sé si yo podría pero tener ese apoyo no sé cuántos alumnos más tienen una historia similar yo sé que no está sola cuando la tasa de aceptación es 1% o 2% para estudiantes de color así que tener un programa de apoyo pues es importante porque es un entorno mentalmente difícil en todas sus clases así que estoy agradecida de que existan y los motivos por los que existen y a su vez tenemos que son grandes tenemos orientación de colegio carreras no tenemos este enfoque en los otros planteles pero podemos ir viendo que podemos hacer con los otros planteles para que todos los alumnos tengan apoyo Para cerrar brechas, barreras y aumentar el grado de éxito. Así que esta información me parece bien, pero a su vez me gustaría ver un desglose demográfico más profundo, porque sé que hablaron de SIDI, que porcentajes, que otros datos demográficos y raciales. Sería genial. De ahí en fuera, estoy muy agradecida por el trabajo que realizan. Y podemos dar seguimiento a los datos. No con demasiado detalle, pero sí damos seguimiento. Gracias. No hay más preguntas. Bien. Y ahora, si nos permiten, tenemos que marcharnos ya que hay reclutamiento temprano mañana. Gracias por su tiempo. Bien. Vamos a pasar al siguiente tema de la agenda, que son actualizaciones de la Junta Directiva de Políticas de Operaciones Escolares. Gracias, superintendente. Gracias, presidenta Zalajan. Hace varios meses, alumnos Se dirigieron al grupo asesor para ver si podría haber una política de operaciones verdes ecológicas en las escuelas. Es una política que muchos distritos del estado tienen y también pidieron, como vemos en la agenda, una resolución al respecto que se proponen. Así que les voy a leer el resumen. Y ante ustedes está la política directiva de operaciones de escuelas. La Junta Directiva cree que todos los ciudadanos tienen la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y incorporar responsabilidad ambiental en todas las operaciones del distrito. Es lo que deseamos. La superintendente personal promoverá prácticas de escuelas ecológicas que conserven los recursos, reduzcan el impacto de operaciones distritales en el medio ambiente y ayudan a proteger a los alumnos nacional y comunidad. La política distrital 25 días asegura que nuestras políticas y prácticas reflejen nuestra moral y nuestra misión. Así que recomiendo que ustedes o bueno, de hecho, esto queda de discusión. Esta es la primera lectura. Así que si tiene pregunta o discusión y después o lo traemos como aparece sin cambios para el no centrante. Para consentimiento. No será así. Si no hay más comentarios, lo puedo traer. Ahora pasamos al siguiente tema que es el de financiación de arte y música de la presentación de la superintendente. Dice superintendente. Buenas tardes, presidente de miembros directivos. Hoy me complace compartir información con sobre los fondos de arte y música en las escuelas. También conocida como la propuesta 28 que se aprobó por los votantes de California en noviembre de 2022. Así que la propuesta 28 proporciona una cuanta mínima de fondos para suplementar los programas de educación artística. Así que voy a destacar fondos anuales. Esta no es una subvención. Así que se espera que recibamos estos fondos cada año. Y también quiero destacar la palabra suplementario, porque esto es adicional, más allá de lo que tenemos actualmente en el programa de arte. Así que como ejemplo, básicamente si invertimos 100 dólares en el programa de educación artística este año, lo mismo tenemos que invertir el año entrante. Entrante, de acuerdo con la propuesta 28, la intención es incrementar el acceso al arte y deseo destacar y definir qué es arte, porque no es nada más para las artes visuales. Esta propuesta dice que artes pueden ser danza, artes mediáticas, teatro, artes visuales, dibujo, pintura, escultura, fotografía, expresiones creativas, incluyendo artes gráficas, composición musical, elencos, diseño y video. Así que como pueden ver, la definición es muy amplia y es muy emocionante tener esta definición, porque eso permite que el distrito tenga un programa de arte muy robusto. El resumen del programa es que bueno, esto vendrá de será un por ciento de los fondos de la propuesta 98 y 80 por ciento de los fondos que recibamos deben de gastarse en personal que es certificado o clasificado. El 20 por ciento apoyará el programa de artes, capacitación, útiles, suministros y programas de colaboración educativa. Y cada escuela va a determinar qué tipo de arte lo ofrecerán en ese plantel y trabajarán en colaboración conmigo para verificar si lo que proponen es algo en lo que se pueden usar fondos. Pero esencialmente será cada comunidad escolar que decidirá cómo se usarán los fondos y estos fondos suplementarán el programa actual de arte y es requerido que se desarrolle un plan de gastos en cada plantel. Así que cada plantel ha desarrollado su plan y ese plan no debe ser, no tiene que ser aprobado por la junta escolar. Lo que sí debe de aprobar la junta escolar son los informes que debemos presentar cada año al departamento de educación y esos informes van a ser publicados en el sitio web. Y esto debe decir que programas de arte proporcionamos y cuántos maestros y personal están dedicados a el programa y cuánto hemos gastado de fondos en el programa. Y tenemos tres años para gastar los años. Así que lo que recibamos para el año académico 23, 24, lo tenemos que gastar en tres años. Entonces, si no gastamos ese dinero, se lo debemos regresar al Departamento de Educación de California. Sé que esta propuesta fue aprobada en noviembre del 2022. Sin embargo, en realidad no recibimos mucho detalle ni información sobre cómo se iban a gastar estos fondos. Así que ha sido recientemente que hemos recibido guía al respecto. Así que en nuestro año de planeación 2023, 2024, tendremos mucho cuidado de planear, gastar los fondos para el próximo año. En septiembre, para hacer esto posible, en septiembre tuvimos una cumbre del condado a la que acudimos los maestros de arte y yo para informarnos más sobre el programa y después de eso creamos un grupo de trabajo para cada plantel para que ayuden a crear el plan de cómo se hará esto. Y así que para ayudar con esto, tuvimos una reunión virtual después de la escuela y le pedí a cada director de plantel que formar un equipo y luego al equipo se le informó sobre este programa. Y se les asignó determinar qué desea cada comunidad, qué es lo que los estudiantes desean ver y cómo expandir el programa. Así que pasaron todo el mes de octubre pensando y en trabajo de preplaneación. En noviembre nos reunimos de nuevo y cada escuela presentó su propio plan y visión. De ahí surgieron ideas y a partir de eso empezamos a pensar cómo podríamos darle forma a esto. Así que en noviembre y diciembre editaron el plan también a luego reunieron los comentarios de los estudiantes y planearon poner este programa en la hoja de cursos ofrecidos. Y así los estudiantes podrían decidir qué querían en sus escuelas. Luego en marzo se está finalizando el plan y así que sí. Como distrito recibiremos como 523 dólares para el año 23, 24 y a Jefferson se lo dieron 161,572. Cuánto se le distribuye a cada escuela depende del número de estudiantes y cuántos estudiantes económicamente desventajados hay por plantel. Como ustedes verán en Jefferson actualmente están ofreciendo mucha arte con su horario 4x4. Esto le permite a Jefferson ofrecer muchas más clases. 58% de los estudiantes que son 611 estudiantes están tomando un curso o más de arte este año y ellos se enfocan en artes digitales y en entretenimiento. Y el plan para el próximo año es que los estudiantes realmente desean tomar diseño de joyería y moda en este momento debido a eso hemos publicado una vacante para llenar ese. Esa vacante de alguien de personal que pueda dar clase de moda y joyería los estudiantes que han tenido dificultad para acceder al programa son quienes están aprendiendo inglés. Así que el personal y la comunidad decidieron que sería bueno usar algunos de los fondos para contratar a un paraprofesional bilingüe para las clases y eso ayudaría a mejorar la clase y a darles la oportunidad a estos estudiantes. Si el resto del dinero se gastarán materiales en el caso del plantel de Oceana han designado 67 mil 355 dólares y este es actualmente su programa de arte. Como ustedes sabrán Oceana es una escuela muy pequeña así que no tienen muchos cursos que ofrecer de los estudiantes de ese plantel disculpen a 108 estudiantes están tomando los cursos eso representan 23 por ciento de la población estudiantil y el plan que tienen para el próximo año. Es que debido a su horario y a que no tienen suficientes estudiantes que tienen competencia con otros cursos como los cursos de colocación avanzada se preguntan que harían si ofrecen una clase para banda de rock después de la escuela. Y el director Torres dijo que de hecho es una clase muy popular y que hay muchos estudiantes que se han inscrito en este curso después de la escuela y si se dan cuenta que es muy popular van a tratar de ver si lo incorporan como una clase durante el día. Pero por el momento lo están ofreciendo después de la escuela también desean agrega a ofrecerle el curso de artes visuales a estudiantes del programa de certificado. Y el señor Flores de hecho desea abrir la sección de artes visuales 2 y así que se gastará 29 mil dólares en eso y el resto se usarán materiales. La distribución que le tocó a Terranova es 93 mil 349 dólares y actualmente este es el programa de arte que tienen ahí también tienen un programa para preparación para la carrera y es y y carrera técnica. Y para esto desean gastar punto cuatro para dos secciones de música y banda para expandir ese programa y también desean contratar a expertos en la actuación y en drama. En banda de banda de banda de banda de drama porque piensan que podrían mejorar el curso si tuvieran a un experto en percusión. Además también desean ofrecer curso de verano para drama actualmente piensan ofrecérselo a los estudiantes actuales, pero también a a otros estudiantes en el futuro en Westmore se les ha asignado 176 mil 110 para este programa de arte actual como 36 por ciento de los del estudiantado están tomando cursos de arte que son 458 estudiantes. A la fotografía es muy popular y antes se ha tomado fotografía, pero estas fotografía digital y también están muy entusiasmados de poder expandir el programa de teatro. Así que dos tenemos suficientes estudiantes para inscribirse a dos secciones de estos cursos para empezar en un programa de teatro. Y estaban pensando quizás ofrecerlo a y que se pongan en colaboración los de a el programa de city y o de preparación para la carrera y en la universidad. Así que a maestros que estarán colaborando con vestuario y con algunos de los otros aspectos y también van a ofrecer la clase de joyería. Esa es una clase muy popular y estoy muy entusiasmada por ver que crean y también artes visuales. Esa es otra de las áreas en las que desean expandirse en torten. Ellos hablaron en gastar sus fondos para pintar murales, así que me entusiasma mucho ver cómo lo harán y el programa de transición a la adulta. Ellos tienen un programa que se llama a exploración de la creatividad y ellos van a gastar sus fondos en transporte para los estudiantes. Este es el resumen general de los planes actuales de cada plantel. Los siguientes pasos van a ser aprobar la descripción del puesto para los maestros que son artistas y expertos en arte. Y también quizás hay algún caso en el que sea muy difícil encontrar a un maestro de actuación y artes visuales que tenga credencial para enseñar. Y quizás podamos hacer que colaboren con un experto que tenga certificado. Quizás se haga por unidad o por semestre, pero eso no. Para eso tenemos flexibilidad en cuanto a cómo lo hacemos. Quizás uno de los más grandes retos en cuanto a estos fondos. Podemos encontrar expertos y personal para tanto educadores como personal que tengan credenciales para enseñar, porque en California tenemos una escasez de maestros para las artes. Estas vacantes ya las hemos publicado y ojalá podamos encontrar algunos maestros. Y finalmente, con estos fondos, nos gustaría colaborar con distritos asociados y para ver qué les interesa a los estudiantes de primaria y secundaria para desarrollar un programa integral desde el plato escolar, el kinder hasta la preparatoria. Habiendo dicho eso, deseo darle reconocimiento a Graciela Uriarte, quien es la dirigente del programa de artes, porque se comunicó con cada grupo de trabajo para ofrecer apoyo y para cómo gastar los fondos de este programa. Gracias, gracias. Gracias a usted. Adelante. Ambas deseamos mencionar algo. Primero, deseo decir que parte de nuestra educación e incluir arte en nuestra educación es muy importante porque muchas personas son aprendices visuales y también es una manera de expresión. Realizarse. Yo tomo la clase de arte digital y eso no solamente me da la oportunidad de ganar créditos hacia la universidad, pero también de tener, de poder tener empleo como videógrafa y como editora de video. Así que eso sería un buen trabajo y también me emocionan los otros cursos que se van a ofrecer diseño de moda y de joyería. De hecho, solicité admisión a ambos cursos y por eso estoy muy entusiasmada y no sabía sobre la segunda parte, pero ya lo sé. Y pienso que va a ser muy útil porque tenemos a una comunidad de latinos muy grande en Jefferson, particularmente recientemente visto a muchas personas recién llegadas que hablan español y otros. Así que como dije antes, el arte es un campo muy expresivo. Así que soy muy entusiasmada de que tengamos a una persona para profesional bilingüe. Eso va a ser muy útil. Así que agradezco eso mucho. El comentario que deseo agregar es que también me emocioné de la posibilidad de tener una persona para profesional, porque como presidenta de mi club, he estado trabajando con mi club para ayudarles a los estudiantes que están aprendiendo inglés y con la comunidad que los apoya. Así que me entusiasma que Jefferson tenga más ayuda, porque como mencionó Natalia, tenemos una comunidad latina muy grande ahí y particularmente muchos son recién llegados y recientemente hemos estado viendo a muchos estudiantes nuevos. Así que tener esto aquí es algo que en lo que ha estado trabajando el distinto escolar y así que pienso que es genial para la escuela. Gracias. Gracias. También deseo compartir que estoy muy entusiasmada por todos los nuevos cursos que se ofrecerán en Westmore como estudiante de segundo grado. Me gustaría ver cómo esos cursos afectan a nuevos estudiantes, pero en cuanto a mí y para el próximo año, que es el último año, pienso que es muy interesante ver cuántas optativas más tendremos. Yo realmente agradezco que haya un movimiento hacia más artes porque en la preparatoria muchas personas pueden sentirse abrumadas con los estilos de aprendizaje tradicionales y el arte no solamente les ayuda a las personas a expresarse, sino que también les da la oportunidad de ser más incluyentes de otras culturas y otros orígenes. Realmente lo agradezco porque usualmente las artes no han sido suficientemente financiadas en el pasado. Gracias. No tengo nada que agregar más. Pienso que es perfecto. Muchas gracias a señora Baca por su presentación. Tengo unas cuantas preguntas. Me pregunto por qué cuánto se ha asignado para materiales en Jefferson es menos que en otras escuelas debido a cómo ellos decidieron distribuir sus fondos y por qué el personal ahí va a costar más. Sin embargo, si ven cuánto gastan actualmente es mucho y debemos de igualar por lo menos lo que actualmente se está gastando y los gastos que están teniendo actualmente. Toman en cuenta los gastos hasta el 29 de febrero y de hecho en este momento están comprando más materiales. Así que de hecho esa cantidad va a aumentar. Gracias y eso me llama al comentario general de que por supuesto que necesitamos personal para que enseñe estos programas, pero estos programas son caros en cuanto a los materiales y eso hace que se me acelere el pulso un poco en cuanto a los fondos. Y nada más desea mencionar que serían otras maneras de apoyar quizá con recaudación de fondos acudiendo a una fundación a que financie la educación para que no estén los diferentes programas compitiendo entre sí, porque me pregunto si esto va a impactar los programas que tenemos actualmente. Mira, me dio una mirada muy experimentada y ahora quizás me estoy adelantando, pero eso sí pasa en algunas de las escuelas. Me pregunto que si podemos ver las cosas con una lente diferente a la actual a mí sí me encanta vaselina y apoyo, pero pienso que esa obra, por ejemplo, es muy eurocéntrica. Entonces me pregunto si podemos ofrecer otras cosas para diversificar más lo que ofrecemos ahora que tenemos más dinero a quizás programas más folclóricos. Sé que tenemos clubes que se cimientan en ciertas danzas culturales y me pregunto si podemos hacer algo similar para que realmente refleje la diversidad cultural. Algo como Mission Fusion, por ejemplo, y lo último que deseaba decir es que hay que atraer, poder atraer personas a estos puestos va a ser un reto. Sé que quizás esa es una petición para que nos mantengan informados en caso de que como junta directiva haya algo que podamos hacer. Cuando estábamos teniendo problemas con llenar vacantes, se nos dio un informe antes de que iniciara el año académico para ver cómo podíamos incluir eso en nuestros informes. Y me pregunto ahora que se acerque del inicio de sus programas y también nos pueden mantener informados y me siento entusiasmada. No quería decir, mira, tenemos dinero, trae más problemas. No, sí me entusiasma que tengamos fondos y que podamos expandir los programas de arte, de arte y de ciencia, porque eso realmente nos ayuda. Bien, entonces la siguiente presentación, que quizás el año entrante, le voy a pedir al titular de artes visuales y escénicas que venga y exponga. Porque hoy por ahí sabiendo lo complejo que esto es, podemos tomar un rumbo totalmente distinto. Así que les estoy avisando ahora. Bien, entonces vamos a darles las actualizaciones del programa de alimentación. Gracias. La directora de servicios alimentarios, Daniel Sleeters, ha creado esta presentación. Desafortunadamente a última hora tuvo una emergencia, no puede acompañarnos hoy, pero ella quería estar aquí. Pero bueno, voy a dar yo la presentación en la medida de mis capacidades. Y si hay alguna pregunta que no pueda yo contestar, ya la haremos llegar a Daniel. Y hoy vamos a hablar de lo más destacado del programa actualización fiscal, las metas del programa hacia futuro. Y ya después pasaremos a preguntas y respuestas y discusión. Así que bueno, esto es parte de nuestro equipo de la preparatoria Jefferson. Y tres aspectos destacados. Uno, tenemos distintas barras de alimentos en las escuelas. En Terranova y Oceana tienen barras ensaladas. La configuración de esas cocinas facilita que el que los alumnos pueden hacerse ensaladas con la barra. En Jefferson Westmore es más difícil encontrar un lugar apto para ello, pero lo vamos a encontrar. Y en Jefferson empezamos los carritos de alimentos que pueden tomar los alumnos para que no se formen para nada. Y pueden tomar frutas, verduras, refrigerios. También ponemos los cubiertos y demás para quienes traen sus almuerzos del hogar y también condimentos. Y los alumnos los usan también para tener algún refrigerio después de clase, sobre todo si tienen actividades como de deportes. Y ha sido un gran éxito, estaba la preocupación de que se iba a malgastar o que no se usara debidamente, pero no hemos visto prueba de eso para nada. Así que vamos a empezar un carrito similar de alimentos en Westmore. Ahora, nuevos alimentos es otro aspecto. La directora Sweeters ha estado apoyando mucho en las escuelas. Permite que prueben las distintas opciones de alimentos en distintas escuelas que no están en cada escuela. Por ejemplo, el que vemos aquí es un panecito con salmón que se dio en Oceana. Tenemos pan francés con queso crema y manzana con también manzana flameada con canela y curry con leche de coco, ensalada de tacos, sándwiches. Todos estos son nuevos, las Bami, sándwiches, que son excelentes y se ha mejorado la calidad. Y esta no es una foto que se obtiene en línea, sino son los aguacates de nuestras cocinas. Así que realmente hemos aumentado la cantidad de fondos que se utilizan en alimentos. Y hablaré de lo financiero, pero sobre todo hemos mejorado la calidad de los panes, frutas, verduras. Tenemos productos de mucha más alta calidad que hemos tenido en años pasados. Y también mayor cantidad de miembros del personal preparando alimentos más frescos en vez de usar los que están preempaquetados. Todos hemos contratado a un auxiliar administrativo para el programa este año, lo cual ha permitido que Daniel Sweeters esté en las cocinas casillaria y la directora de alimentos. Lo cual ha proporcionado más apoyo al personal para que sepan utilizar todos estos productos nuevos y por ende puedan tener éxito. Aquí tenemos más imágenes de algunos de los productos que hemos estado sirviendo, las papas al horno, pollo con verduras, los wraps de pavo, ensaladas. Aquí tenemos abajo, en la parte baja del medio, es la pal francés con manzana famada. Y lo que hemos ofrecido a los alumnos es más interesante, de lo cual pueden obtener variedad. Esto de las tacitas de verdura y fruta también me gustó mucho, me gusta cómo las preparan. Algunos otros aspectos destacados, ya más rápido se agilizan las filas. Si ven en cualquier cafetería, en cualquier día, la mayoría de las filas en 10 minutos se atienden, lo cual es maravilloso. Los alumnos pueden disfrutar de sus alimentos, dedicar tiempo con sus amigos tranquilamente, sin estar teniendo que estar formados. Y también se han reconfigurado los espacios y también tenemos tecnología nueva. Gracias al equipo de informática y tecnología, los alumnos ya pueden escanear su tarjeta o ingresar el número. Se han actualizado los sistemas y también hay menos rotación de personal, lo cual pienso que ha ayudado bastante. La gente permanece en sus puestos más tiempo y yo atribuyo eso mucho a la directora Sweeters y la forma en que apoya al personal. Les da capacitación para que se sientan con más seguridad en sus puestos y también se reúne con el personal formando así gran equipo. También tenemos vivienda para empleados, algunos miembros del personal de cocina viven ahí a su ayuda y también se les da más autonomía en sus escuelas con sus alumnos individuales. Esto les hace sentir más a gusto en torno a sus puestos y como mencioné, estamos alimentando a más alumnos aproximadamente 32 desayunan en la escuela, 32 por ciento, 50 almuerzos, 50 por ciento del alumnado, lo cual es un alza bastante notable de alimentos a nivel universal. Y pasando a la actualización fiscal, quizás no se alcance a ver bien esta gráfica a distancia, pero claramente el programa estaba perdiendo fondos cada año, se les subsidiaba por medio del fondo general. Ahora, todas las finanzas del programa de servicios alimentarios se dan en un fondo separado de nutrición, el fondo 13 y en 2014 15 el programa tenía un costo como de un millón de dólares y se subsidiaba por el déficit de 172 mil dólares que venían del fondo general. Como verán aquí en la gráfica y así hasta el año escolar 19-20, ahí realmente no estamos invirtiendo mucho en el programa, de hecho estábamos perdiendo. Y si se fijan en los productos que servíamos en ese entonces, no eran de tan alta calidad ni atractivos como opciones alimenticias o de alimentos para los niños. Yo diría que un 35 por ciento del alumnado comía almuerzo diariamente. Y en 2020 es cuando contratamos a una compañía de administración del programa, se llaman y eso mejoró la calidad en 2019-2020. Eso sí que mejoró y luego, sin embargo, invertimos 655 mil dólares del fondo general para subsidiar el programa. Eso en parte por COVID a partir de marzo del 2020 tuvo lugar, pero gran parte de la inversión se vio antes incluso de la pandemia. Y después en 2021, 2021, es cuando todo era remoto, no estamos en las escuelas. Este programa sirve a servicios alimenticios, era para la comunidad en general. Ese año el déficit se cubrió con fondos por COVID y luego entramos al periodo de los alimentos a nivel universal. Después, cuando el Estado decide subsidiar escuelas, dar fondos a nivel universal, así que se nos reembolsa toda comida que se les proporciona a los alumnos. Y el primer año de alimentos a nivel universal, teníamos un déficit de 10 mil dólares, que es básicamente dar en números negros. Y se invirtieron 1.4 millones y el año pasado se invirtieron 1.9 millones y se crearon, se produjo dinero, 2.271 mil. No queremos eso, sino que se mejore la calidad y la experiencia de los alumnos. Así que estamos proyectando este año aproximadamente 2.5 millones, quizás un poquito menos y quedar en ceros en cuanto al uso de más fondos. Así que es el punto indicado del personal, número personal de video, el producto adecuado sin generar fondos, pero tampoco perderlos. Ahora, pasando las metas del programa. Este es el personal de Oceana haciendo la manzana flameda. Y si tuviera Daniel, hubiera traído. Entonces, las metas para el año entrante consisten en aumentar la participación de opiniones de alumnos. Con el sistema nuevo tenemos códigos QR en todas las cafeterías. Y de esa manera, los alumnos pueden dar sus opiniones en tiempo real. Y no se usa mucho, lo cual para mí que es buena señal. Están bastante contentos porque normalmente lo que se reciben son comentarios negativos. Pero queremos que los alumnos sepan cómo proporcionar sus comentarios. Y los que recibimos, más que nada, son anecdóticos los datos del personal de cafeterías. Nos dicen qué producto está en mayor demanda. Y bueno, también de las metas, mejorar la sostenibilidad, enfoque en reducir el gasto y también el empaquetado. La directora Sweeters está ayudando al personal de cocina a aprender a hacer alimentos que se puedan utilizar al día siguiente. Por ejemplo, si hacen sándwiches de pollo y no se utilizan todos, ese pollo, ponerlo en ensaladas al día siguiente. Y por ende, se reduce el gasto o el desperdicio de alimentos. Casi no hay alimentos que terminan en la basura. También empaquetado se ha reducido bastante. Antes usábamos muchos más plásticos, ahora más cartón y papel de aluminio que requiere menor empaquetado. Pero sigue siendo un área que queremos mejorar. La directora Sweeters y yo, de hecho, vamos a ir a un evento del condado a fin de mes. Y esperamos así poder aprender distintas maneras de seguir mejorando. Y por último, mejorar los señalamientos. En cuanto a todo lo innovador que están tratando de hacer las cafeterías, incluso saber muchas veces el mismo personal qué va a hacer al día siguiente, qué va a preparar de comer. Eso tiene que mejorarse para que los alumnos sepan qué va a haber en el menú. Y por lo menos qué va a haber en el lunch mañana para saber si me preparo algo o lo como ahí en la escuela. Así que hoy por hoy están escribiendo mano al menú. Ya queremos tener los letreros de manera electrónica para que todos los puedan ver e incluir. Por lo menos el día actual y uno futuro, por lo menos, de los menús. Y esas son las metas. Y parece que esto concluye la presentación. Gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Quisiera hacer ciertos comentarios porque yo personalmente trabajo en la cafetería. Así que he visto estos mejoramientos. He estado trabajando en la cafetería desde casi el inicio del año escolar y sí vi. Como la visualización, lo que ven el panorama general, los alumnos. Antes no era de mucha calidad la comida, como lo que se da en las secundarias. Pero ahora, viendo los vasitos de fruta y verdura están tan, tan ricos, los recomiendo muchísimo. Ilumina la cocina, llama la atención de los alumnos. Porque tienen un aspecto bonito, como vieron en la imagen. Y también porque he visto distintas opciones de alimentos que han dado. Algunas funcionan, algunas no. Las que funcionan mucho son las ensalas de taco. Luego, me acuerdo que Daniela o Daniel nos dijo, tenemos este producto nuevo. Enséñenselos a los niños, díganlos que lo prueban y se nos acabó. Y al día siguiente hicimos más y se acabó. Y así, sí, seguíamos. Porque les gustaba a los niños, los seguían pidiendo. Así que ahora estamos dando alimentos, sí, de mejor calidad. Y a los niños les gusta. Y esto permite que coman, porque así ponen atención a la clase. Porque cuando uno tiene hambre, es como que no se puede prestar mucha atención. Porque como que piensan, tengo hambre, ¿qué voy a comer? O, ¿dónde iré después de clase? No, están prestando atención porque comieron. Y a ver, déjame ver si olvido algo. No, aquí lo apunté. Y también cuando mencionan el programa que estaba recaudando fondos. Cuando dijeron que no querían hacer dinero, que si se recaudaban fondos, pues se usarían para obtener alimentos de mayor calidad. Se me hace genial porque he visto los cambios y han hecho ustedes un trabajo excelente. Me encanta trabajar ahí y poder obtener esos alimentos. Me gusta lo del comentario, me gusta lo del menú, porque sí, lo estamos haciendo manualmente por ahora. Yo a eso me dedico. Porque como hablo inglés y español, me piden que lo ponga en ambos idiomas. Así que eso estoy haciendo actualmente. Así que tener algo electrónico, como mencionan, me daría tiempo para ayudar más en la cocina. Ir por las leches o arreglar las cosas, que tenga un mejor aspecto a toda esa zona. Así que todo va muy bien y sigan adelante. Qué entusiasmo. Yo también quisiera decir que yo pienso que la forma en que se ve la cafetería en Oceana es genial. Una gran mejoría. Algo reciente, muy popular. Los niños van diario por almuerzo y también lo de empaquetado. Apel a más personas cuando no está como en un plástico. Pero esto de los platos de cartón o papel, les gusta mucho a los niños porque, no sé, simplemente no tiene un aspecto como de alguna compañía. Se ve que realmente está hecho y todo el personal de la cocina son tan lindos, ayudan mucho con los eventos del estudiantado. Es súper fácil comunicarse con ellos y el acceso a la cocina es muy fácil. Así que estoy muy agradecida con eso. Y algo que también quería mencionar es que creo que tenemos hojas de sugerencias de alimentos en las puertas de la cafetería. Apenas las noté recientemente. Yo creo que no mucha gente está enterada, pero qué bueno que están ahí. Me da gusto porque me hacen sentir así como que, bueno, de hecho, nos están prestando atención en cuanto a lo que nos dan, nos sirven. Si hay manera de publicitar eso un poco más, más personas se entusiasmarían porque vi los bagels con salmón y se veían riquísimos. Así que qué lástima que no me tocaron, pero la próxima vez yo creo que la hoja de sugerencias sería genial. También voy a poner ahí algo por escrito. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias por sus comentarios. Me gustaría poder darle las gracias a persona a la directora Seeders. Me acuerdo de los días oscuros y cómo se vio el cambio a partir de COVID. Y mi hija, en los cuatro años que estuvo en la prepa, nunca comió el almuerzo. Bueno, en uno de esos años estaba en casa por lo de COVID. Sí, pero simplemente me da muchísimo gusto que los alumnos estén contentos con los alimentos. Gracias por sus comentarios, estudiantes. Sí, que marca la diferencia porque cada que se quejan los alumnos de algo con distintos ciclos escolar, pues, ¿qué podemos hacer para mejorar? No, y me da gusto eso. Gracias. Deseo saber, Natalia, qué está en el menú en la carta de mañana, ¿sabes? Yo veo el menú cuando llego ahí y lo escribo. Bueno, quiero decir que han llegado muy lejos y me siento muy agradecido de que estamos al nivel que estamos hoy en día. Mi pregunta es que si alimentarían a los integrantes de la junta escolar si venimos, porque la comida se veía muy rica. Por supuesto que sí, tienen invitación abierta. Ok, muy bien. Si no hay nada más, voy a pasar al siguiente tema. Muchas gracias a la superintendente Tina Van Rapphorst, porque el aspecto alimentario es muy importante para la educación. El siguiente punto de la agenda es la resolución 2023-2024, diagonal 6, resolución declaratoria de emergencia climática. Yo no vi esto cuando vi la agenda, porque si lo hubiera visto, lo hubiera puesto al principio de la agenda. Y ahora le paso la palabra para que hable de esa resolución de la superintendente de presta. Bueno, me alegra que sigan ustedes aquí y siento que algunos ya se hayan tenido que marchar. Como mencioné a principios de la reunión, aquí está Tim y algunos otros estudiantes. Y discúlpenos su nombre, Trinidad. Timothy y Trinidad siguen aquí. Vinieron a principios del año a otra reunión y propusieron que aprobáramos esta resolución declarando una emergencia climática. Y lo haremos esta noche. El cambio climático presenta una de las amenazas más considerables a nuestro ambiente, al nivel mundial, particularmente a los más jóvenes que están sufriendo debido a un planeta que se está calentando. Esto fue originalmente propuesto por estudiantes. Esta resolución de emergencia, de declaratoria de emergencia climática los llevará a tomar medidas para mejorar nuestro distrito. Y solamente deseo decir que realmente que la junta escolar y yo nos sentimos muy orgullosos de que ustedes los estudiantes nos hayan traído esto a nuestra atención. Y así que yo propongo que votemos por esta resolución. Tenemos un fórum y algún comentario. Parece que han invitado. Disculpe, no se escuchó. Ya es tarde, así que seré breve. Gracias por invitarme. Hola a todos. Soy Timothy Lee. Soy estudiante de penúltimo año en la preparatoria Summer Shasta y somos estudiantes del distrito escolar de Jefferson que habíamos pedido antes que se aprobara esta resolución. Estoy aquí hoy para recordarles de la importancia de esta resolución y qué significa para la comunidad. Pero para resumir, esta resolución reconoce que hay una emergencia climática y que se busca que cambiemos operaciones para prácticas limpias y hacerlo en colaboración con nuestros colaboradores corporativos y que lo incorporemos también en el currículo educativo. Y esto es que el cambio climático ha creado estragos y ha desplazado ya a millones de personas. Los más impactados son las personas en comunidades marginadas y estos son personas no blancas y otros grupos minoritarios. En el condado de San Mateo se ha visto que ha habido una elevación del nivel del mar, como lo han comunicado organizaciones sin fines de lucro. Eso se puede ver también en Pacífica, donde están ubicados Oceana y Terranova. Se busca que se mantenga la temperatura a 1.5 grados más bajos de lo que ha incrementado durante la era industrial. Y debemos incluir a todas las personas para desarrollar resiliencia climática. La adopción de esta resolución lo permitirá y esto va a delinear las diferentes maneras en que podemos mejorar nuestro entorno. Y también debemos agregar clases en el currículo que eduquen sobre el cambio climático. Y esto debe de empezar con el profesorado y los estudiantes. También llevamos a cabo una encuesta de los 118 estudiantes que encuestamos aleatoriamente. 98% dijeron que querían una adopción de cambios a favor del clima en las escuelas y eso nos dará un mejor futuro. Gracias. ¿Hay comentarios o preguntas sobre esta resolución? Sí, adelante, directivo. Es genial que estamos haciendo esto y sencillamente al ver la resolución, una de las viñetas dice que al modernizar las instalaciones que lo hagamos con energía limpia y de esa manera estaremos avanzando. Gracias por habernos presentado esto y nos sentimos agradecidos de que estaremos votando por esa resolución esta noche. Adelante, adelante, como embajadora del clima, deseo decir que este programa me ha ayudado mucho a entender cómo el cambio climático está impactando a esta comunidad en particular y hay estudiantes que me siento orgullosa de aquellos estudiantes que han decidido presentar esto a su distrito escolar. Yo y otras personas del distrito, sé que hubiéramos ayudado con esto y me alegro que ustedes lo estén publicando y me entusiasma ver qué más hacen ustedes posteriormente. Solo deseo decir que yo pienso que este es un tema realmente importante, de que no se habla a menudo, porque yo recuerdo hace unos cuantos años, como en el 2020 o 2021, no muchas personas hablaban de esto y decían, oh, no, en realidad nada pasa. Pero ahora que hemos dejado que el tiempo corra, de hecho, estamos viendo las consecuencias y podemos sentir el sol más fuerte. Así que creo que ese es un tema muy importante y que de hecho debemos hablar de esto y tratar de hacer algo al respecto, porque este este es el lugar en el que vivimos y nuestra generación va a determinar a cómo van a vivir generaciones futuras. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Timothy. Gracias. Saben, no muchos jóvenes como tú toman la gran tarea de abogar por el cambio climático. Así que agradezco que tú y tus compañeros de equipo hayan hecho esta gran tarea y nos hayan educado tanto a tus pares como a nosotros en cuanto a lo que desean hacer y cómo hacerlo. Ha sido yo pienso una tarea muy grande y esta empieza con personas como tú que empiezan desde una edad temprana a abordar esto y es algo con lo que necesitamos mucha más ayuda. Así que al empezar joven y al reclutar a personas afines a ti, sé que ustedes lo van a lograr. Así que gracias. Te lo agradezco. También yo deseo darte gracias. Recuerdo cuando tú y los otros estudiantes vinieron a el consejo estudiantil y lanzaron ahí la conversación. Realmente agradezco el arduo trabajo que tú has invertido en esto. Ha sido muy diligente y es muy importante. Y creo que tú quizás como una persona joven sabes. Yo entiendo que la generación más joven sabe lo vital que es esto. Y aún el simple hecho de aprobar una resolución como esta significa algo y es muy importante. Y me alegro que tú nos hayas presentado esto. Y esto me da esperanza sabiendo que tenemos a estudiantes que son defensores y que están proponiéndose cosas altas como esto. Recuerdo cuando publicaste esta resolución en Instagram y yo no sabía de esto hasta ese momento. Y cuando yo he visto cuando ha habido peticiones en otras organizaciones me ha dado a mí una comprensión de que eso es parte del proceso de responsabilización. Y así que me alegro que tú nos hayas involucrado de esta manera. Porque recuerdo hace unos años recuerdan que despertamos y el cielo estaba color naranja. O sea, ya teníamos la crisis de COVID, pero la crisis climática que ocurrió y ya había ocurrido antes, pero luego ocurrió cuando estábamos todos en casa y pudimos ver el impacto cuando salíamos a manejar. Y también vimos cuando no estábamos creando desperdicios porque estábamos aislados en casa como esto impactó al planeta y y es cierto que hay que asegurarnos de no destruir ese planeta a generaciones futuras. No me gustó el poder despertar a una mañana naranja donde no podía respirar y tengo un hijo con asma que para quien era difícil. Me mudé a decir porque según para tener aire más limpio y algo que es tan clave para el medio ambiente y el ecosistema de aquí. Necesita más personas como tú que continúen luchando, espero que continúes, espero que algún día te postules a un puesto público y es así como esa trayectoria empieza responsabilizando a otras personas y también siendo parte del proceso. No sé en qué grado estás, pero te invito a que regreses para que veas en el futuro cómo vamos a la implementación de la resolución y espero que tu grupo crezca para que cuando tú te gradúes, este se sostenga. Muchas gracias. Muchas gracias. Me uno a esos sentimientos y me siento muy orgullosa porque yo conozco a Timothy desde que él era un pequeñito, así que me enorgullezco de eso. Ahora nos puedes hablar de los otros estudiantes porque quiero reconocerlos. También tú gustas pasar para que te veamos en cámara. Timothy fue el líder, pero muchas de ustedes vinieron inicialmente. Deseas por lo menos presentarnos a quienes estuvieron contigo aquí en la noche. Hoy aquí temprano estuvieron Christine y Batea, que son estudiantes de Westmore y son parte del Westmore Environmental Action. Club a Cherish es otra funcionaria de ese club. Francesca de Jefferson es presidenta de el Francisco Green Club y esos son los integrantes más activos. Pero también hemos trabajado con otros clubes de Oceana y Terranova y todos los integrantes de los respectivos clubes han sido a instrumentales para esta petición. Y sí, yo sé que te puse aquí a ti en la mirilla, pero sé que fue una coalición de las diferentes escuelas. Y tú a qué escuela vas? Yo también soy. Voy a. Muy bien. Me siento realmente muy orgullosa de ustedes. Muchas gracias. Habiendo dicho eso, podemos a alguien puede. Podemos tener una moción para aprobar la resolución dos mil veintitrés dos mil veinticuatro diagonal seis. Lo propongo. Todos a favor. Sí. Muy bien. Buenas noches. Ahora. Estamos pasando a la aprobación del calendario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Bueno, en la semana, la vez pasada, la el directivo cuacuaca se dio cuenta de que teníamos una reunión programada durante un día que íbamos a estar ausentes. Y pensamos mover la reunión a miércoles, pero teníamos una conferencia. Luego pensamos en mover mover la reunión a un miércoles más tarde, pero pensamos que empezar involucrados en. Noviembre por las elecciones y y luego esta acción de gracias y luego resulta que tenemos. Si luego resulta que tenemos que agregar una reunión en otra fecha, bueno, se puede buscar, pero por el momento hemos enmendado el calendario de noviembre para las reuniones de la junta escolar. Y no habrá esa segunda reunión del mes. Muy bien. Hay consideración de temas futuros de la agenda. Quizás ya esté eso en el calendario, pero me gustaría que se diera un informe. No sé cuándo. Quizás a fines de año sobre el progreso en mero college. Algún otro tema? Ok. Entonces, una moción para cerrar la sesión. Lo propongo. Lo segundo. Todos a favor. Nada. trabajo. Te amo. какиеены.